¿Para qué sirven los entrenamientos suaves en el ciclismo? Un entrenamiento suave como las sesiones de recuperación activa o los rodajes de baja intensidad tiene propósitos muy importantes para el deportista, como por ejemplo, ayudan a la recuperación al aumentar el flujo sanguíneo, lo que hace que se aumente la reacción de productos de desecho y se acumulan en el músculo, como es el ácido láctico, reduciendo la fatiga muscular y acelerando el proceso de recuperación. Además, este tipo de entrenamientos contribuyen a la necesidad de la resistencia aeróbica básica, mejorando la capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno de manera eficiente, aunque la intensidad baja permite mantener un ejercicio prolongado durante más tiempo, es fundamental para el rendimiento mineral en el ciclismo. Otro aspecto clave a tener en cuenta es que los entrenamientos suaves nos ayudan a mantener más entrenamientos sólidos sin sobrecargar el cuerpo. Esto es muy importante, ya que en programas de entrenamiento periodizados se alternan periodos de intensidad muy alta con periodos de recuperación y entrenamiento suave, para maximizar estos beneficios y reducir el riesgo de elecciones por exceso de entrenamiento.